Ok, nueva historia Vamos a darle, déjalo minimizo rápido para ver los volúmenes Tengo que cantar porque si no suena el copy, espérenme, espérenme Espérenme, segundo, rápido Está el volumen alto, sí, lo tengo que mover a 10 A 10 porque si no me va a saltar por el copy Ahora sí La rolita Voy a cantar mientras suena para que no me salte el copy No sé, no me acuerdo de haber jugado lo anterior Pero creo que esto tiene que ver un poco con el final del Joker Esa es más o menos la idea que tengo Cambio el título, es verdad, gracias por el dato Soy Batman Batman Y voy a poner Batman Arkham Ay mierda, pero hay como 20 mil juegos Ah, está, voy a revisar la información Ya está, round A Ahí está el Joker Quemado Lo van a incinerar No lo sé No lo sé Tú dime Ah, es que le tengo que dar Ah, le tengo que presionar Es verdad Mover la palanca Ah, lo tengo que incinerar yo Vale, vale Pues me da Fin del Joker F en el chat Fin ¿Cómo Batman murió? ¿What? Eso no lo había escuchado anteriormente Como digo, lo había iniciado pero en inglés No puse mucha atención por lo mismo ¿Qué es lo mismo por...? ¿Qué es lo mismo por...? Slit Animator Son los de estos Pues soy el policía Hola ¿Me da unos guafles? ¿Es de día o de noche? Siempre me he preguntado porque nunca he visto que sea... Bueno, a ver Sí, en las películas Pero en las caricaturas casi nunca he visto que sea de día en la... En Ciudad Gótica Siempre es como todo muy oscuro, noche Hola Unos guafles y unos huevos revueltos Sí No, ¿sabes? Hazme unos guafles Ah, mira Con tu cine No se lo digas a mi esposa Lo que usted diga ¿La dieta? Ah, y si quiere más café me avisa Ok Se escucha bien el juego, ¿no? Con panceta aparte Lo voy a subir entonces Ok, déjenle subo ¿Se escucha bajito? Yo creí que se escuchaba bien Voy a subir un poco entonces Me dicen si se escucha bien ahora ¿Ahora? ¿Está bien? Ah, el tipo estaba por acá Amigo, deja de drogarte aquí, por favor Ya se armó el desmadre Eh, perro Ole Ah, recarga No, no puedo recargar No Ah No Suéltame al perro Para esta prueba Solo usé 150 mililitros de mi nervatoxina A ver A ver se le espanta pájaros Mañana Esto se verá como un juego de niños Ciudad Cótica Es tu última oportunidad Jala, ver Te voy a bajar poquito, eh Creo que está alto Muy poquito Corran, perros Primero los niños Y luego los Evacuación Bus 68 Están evacuando toda la ciudad Su amenaza Ayer había 6.7 millones de personas en ciudad Ahora está solo No son tantas Hay pocas Compartir en un grupo Gente de gaming O eso Si quieren apoyar Y ya está Oh mierda Los únicos que se quedaron en la calle Son aquellos que aman el caos El pingüino Y el El doble cara Escoria El dos caras Y además Los buenos no abundan Para hacerles frente Se fue todo al carajo Se escucha bien O le bajo un poco O es que creo No sé Igual A lo mejor soy yo nada más En tan solo 24 horas Perdimos el control total De la ciudad Hoy Solo un hombre puede salvar Ciudad Gótica Batman Pero está de vacaciones Ok Soy Batman Soy Batman Perro Mira nada más Estoy mamadísimo Oh dios Para nada Son pectorales falsos Ok chicos Hora de De salvar el día Eh Y la Y las nenas Y las nenas Ah tengo que ir para allá Vale ya vi Tengo que ir a la señal Espera Ah ok Es que Por acá Ah espera Recoger algo Ah Estos Prende el acertijo Puedo darme cuenta De que has empezado A desentrañar Mis enigmas He tenido tiempo De sobra Para elaborarlos Batman Desde que me dejaste Destrozado Y degradado En Ciudad Arca Soy el acertijo Batman No tolero la humillación La devuelvo Así que resuelve Es acertijo Si puedes Si 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 Ya voy Eh Puedo volar Pero Ah men Yo quiero uno de esos Gordon Me alivia mucho Que estés a salvo Perdona Tengo que irme Ten cuidado Barbara Todavía sabes Cómo hacer una gran entrada ¿Cómo va la evacuación? El último autobús Abandonó la zona Hace una hora Menos mal Que mi pequeña Consiguió salir a tiempo Ahora empieza La función ¿Alguna pista De crane? Rastreamos un vehículo Militar desconocido Circulando por Chinatown La única pista De esta noche Y lograron esquivarnos No disponemos De hombres suficientes Por la evacuación Si lo encuentran Que tus hombres La boss men Rompe De verdad Crees que el espantapájaros Es capaz de detonar Un arma química En Ciudad Gótica No voy a dejar Que ocurra Jim Por si necesitan Contactarme Será una larga noche Mierda Atención Tenemos un 1033 En el sector 2 Patrulla desaparecida Unidad 247 Posible agente caído Hey Batman Siempre es igual Siempre hago la misma Ok Hora de empezar Oráculo Posición de la unidad 247 Ya estoy en ello ¿Cómo está mi padre? Está aguantando De algún modo Siempre lo hace Bien Te envío la ubicación Del coche patrulla Ten cuidado Porque no se ve muy bien No objetivo para Ok No pienso unirme Al espantapájaros Me gusta trabajar Para dos caras La mitad del tiempo Al menos Ah ok Puedes agarrarte De varios O sea Ya puedes intentar Agarrarte de otro Antes de este Ué Ok Están allá Soy el murciélago De la noche Ole perros Se van a armar Los madrazos A huevos Son sus madrazos Me agarró Suéltame perro Suéltame Ole En la cara Hola amigo Estás a salvo Gracias Gracias Oh mierda La ciudad está sitiada No hay nada que hacer Quédate aquí Mandaré a alguien Para recogerte ¿Qué haces? Equilibro la balanza ¿Cómo vas a parar Ese coche? Es hora amiguitos Ole Oh Belleza Siempre tiene que tener Logo de Batman Obviamente Si no No es el auto De Batman Oráculo Rastrea ese vehículo militar Una patrulla inició La persecución Te paso su ubicación Ok Yo quiero uno Hora de meterle el turbo Oh A las bestias Perro Gol Oscar 56 Aquí el comisionado Gordon Cancelen la persecución Es muy peligroso Señor Ya estamos aquí Podemos acabar con esos bastardos ¿Qué? Acaban de disparar Un lanzacohetes ¿Quién diablos son esos? 56 Retrocedan Es una orden Batman se encargará 56 recibió un impacto directo Desaparecieron Ey Mierda Por favor Batman Tienes que detenerlos Ya voy perro No te preocupes Es mío Vas a venir aquí Amiguito Vehículo desospechoso En Chinatown Batman los sigue El vehículo ya no es problema Ahora debo interrogar al conductor Y descubrir lo que sabe A ver ¿A dónde vas perro? Si me pones un dedo Soy Batman perro Actúo sobre la ley ¿Y el espantapájaros? Al infierno La toxina ¿Dónde está? No te diré nada Batman Habla O te romperé Todos los huesos Está bien Está bien Trabaja en un penthouse De Chinatown Lo juro Es todo lo que sé Si me mientes Te romperé La otra La otra Mierda Mierda Análisis Químico Oráculo Mira el análisis Químico Que justo envié Claro Es lo que creo que es La nueva toxina De Crane Es una muestra Limpia Es verdad Prepararé un análisis Químico En la baticomputadora ¿Qué vas a hacer? Hay que visitar Al espantapájaros Tiene un refugio cerca Ojalá esta pista Nos conduzca Hasta él No Para acá no Mala mía Me fui de más Ja Bueno ya está Me voy Eh Es que es para entrar Creo que puedo entrar Con estilo Obviamente Esto es extra Así me gusta Oh Dios Este es el Debería echarle un vistazo Al ático Dios Viene por nosotros Acelera Sáquenos de aquí ¿Cuánto tiempo Estará ahí? Hasta que nos ordenen Hacerla Esfuércense más Me muero de aburrimiento No te preocupes Ederás lo que te ganaste Cuando toque ¿Y esperar? Démosle una dosis ahora Como quieras Le diré al espantapájaros Que fue idea tuya Solo era una broma No me sonó a un chiste ¿Crees que yo Que se entere De que no tengo las órdenes ¿Viste? ¡Sí! 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 Se dice que un monstruo Llamado cocodrilo asesino No le arrancó la cara En serio Pues parece hecho a propósito Caray Como Por aquí entra ¿No? Estoy aquí Porque su jefe Tiene un complejo De inferioridad ¿Por dónde está la entrada? Nadie te preguntó Escoria Le ofrecieron la oportunidad De unirse Y se negó El espantapájaros La va a utilizar Como rata de laboratorio Acá está Es que me estaba Estaba en el lugar equivocado Gente Quédate por aquí Y lo verás Por ti mismo Lo vi con mis propios ojos Su parque A uno en dos Con tres especies De encáculo gigante Haces que suene Tanto Quédate perro Era Hermoso ¿Qué le pasa a esta ciudad? Está llena de gente rara ¿Verdad? Revisa el compresor 5 ¿Por dónde está la entrada? Podemos estar preparados O sea, ahorita Tengo que entrar por aquí Me imagino Pero Ah, aquí está Es aquí Lo, lo, lo Lo estoy llevando Mala mía, mala mía Sorry Las puertas están cerradas Tengo que encontrar otra entrada Ah, ok, vale Eh, perro Había entrado por una parte del techo Pero No encuentro la entrada Ah, aquí está LOL No veía Olé, perros Ahora sí Olé, perro Deberían revisar la seguridad He visto árboles Con más reflejo Olé, perro Suéltala A ver Olé Toma Adiós, amiguito Lo siento Espantapájaros Ah, le pusieron la Escucha, bicho raro Vamos a salir de aquí Con mucho cuidado Si intentas algo estúpido Le vuelo los sesos Adorable Pero solo uno de los dos Saldrá de esta celda Piedra venenosa Oh Damn, boy He hecho mi yarda Hidra venenosa Aquí la hacen como que más Oh Damn Damn ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te encerró el Espantapájaros? Ni un hola Ya no hay modales Y si yo no quiero Quemaré todas las plantas De Ciudad Gótica Empezó con una reunión ¿Qué reunión? Estaban todos El pingüino Dos caras Acertijo Incluso el pobre Harley El Espantapájaros Tenía un plan Repor Batman El Batman hizo el incendio De la Amazonas Sobre mi cadáver Sí, creo que esa era la idea Le dije que no me interesaban Sus juegos patéticos De humanos Y cuando recuperé el sentido Estaba encerrada Es una pena Que su toxina No me afecte En absoluto La naturaleza Siempre gana Adiós, perro ¿Alguna vez aprenderá? Hola Tú vienes conmigo Solo tenías que pedirlo Vámonos ¿Qué pasa? Ya se armaron Los madrazos otra vez ¡Quieto! ¿Seguro que es él? Confirmado Es Batman Señor El tanque que tienen De apoyo No está tripulado Bien Pensaba que sería difícil Solo se des... Ok Hola ¿Cómo estás, amigo? Bien Es hora de sacar Cañón de 60 milímetros Operativo ¿Qué es uno de esos? Represor de revueltas Armado Batman V6 tanques No tripulados Avanzando por Chinatown Llegarán en cualquier momento Por acá ¿Es por aquí? Ah, aquí están Ah, aquí están ¡Hole! El que sigue Hay un montón Por todos lados Nice Y todo a control remoto ¡Ojo! Tenemos que irnos Gracias por resaltar Lo evidente Adiós Oráculo Necesito saber De dónde vienen Esos tanques Detecto varios helicópteros Que se dirigen Hacia la ciudad Y hay más en camino Activa el diagnóstico De armas Del Batimóvil Que comience La guerra Oh, mierda Este Batman Es más Badass Es más Me da igual todo ¿Sabes? Es como el Batman Al de las caricaturas Y todo eso Igual si es más Family friendly ¿No? Porque era caricatura Incompleto Ah, aquí ya lo vi Está por acá Por fin Ciudad Gótica Está en las manos Adecuadas Lo vamos a devolverla Evacuar Ni broma Espantapájaros No me asusta ¿Dónde está el otro? Por aquí Por aquí lo escuché Pero Acá está Por aquí está Me trae aquí Pero Ah, este es un desafío Ah, no Esta simulación No, no quiero hacer La simulación No, no quiero hacer La simulación Es el otro desafío No, dale luego Ahorita lo que quiere Es seguir la historia Entonces Tengo que encontrar El otro ¿Derrabe potente? Es como mantener A todas las unidades Soy el comisionado Gordo Ah, ok, va No hay números Estanques hostiles Desplegados por la ciudad Están atacando Ciudad Gótica Quiero a todo el mundo De regreso en la comisaría No estamos equipados Para esto Gracias a Dios Hay alguien que sí no está Va por nosotros No podemos con esa bestia ¡Vamos! ¡Piérdelo! Me encanta el auto Se maneja súper bien ¡Vamos! ¡Oh, la mierda! Hay un montón ¡Vamos! ¡Oh, la mierda! ¡Me pegó! ¡Y ya está! Lleva a Hidra A la celda De la comisaría Allá voy Atropellalo ¡No estás viendo La mierda que traes O sea ¿Quieres atropellarme Con la mierda De auto y Vamos a robar Vamos a robar una juguetería Antes de irnos Le dije a mi hijo Que le llevenía un regalo Bien Me alegro de verte Me alegro de verte Batman Llevala a las celdas Del piso inferior ¡Qué carajo! ¡Ah, con el fuego! ¡Es Batman! ¿Qué demonios es eso? ¿Estás bromeando? Creí que nos estaban atacando F ¿Algún avance En el análisis De la toxina? Necesito un poco Más de tiempo Pasa por la torre Del reloj Y te pondré Al tanto De mis avances ¿Dónde aprendiste A conducir? No sé Cómo No se movió Tanto Supongo que La vamos a encerrar A manera de protección Pero ¡Uh, viejo! Bueno Mira quién vino Hiedra Es el menor De mis problemas ¿Está lista La cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle Un buen oso Ah, genial Otra celda La hiedra No hizo nada ¿No? O Bueno, todavía No lo ha hecho Supongo que porque es villana ¡Eh! ¿Me dejaron host ¿O qué onda? ¿Quién me dejó host? ¡Hola! Somos emisarios del ¡Eh! Gracias Mesh Brother Por el hosterino Mesh te ama Thanks bro Gracias por el host Brother Bienvenidos a los que vienen De parte de Mesh Bienvenidos bro Estamos jugando Batman Porque estaba gratis Y es gratis Y Pues eso Decidimos jugar un rato Vamos a abrir esto Y además por los 80 años ¿No? Saludos Mesh El mismísimo caballero De la noche Está Está 10 de 10 Este juego Nunca lo pude jugar Y ahorita que está gratis Aproveche el bug ¿Es por acá? Tengo que ir para la salida Hay que salir No es por aquí Ah no, espera No, no Me estoy equivocando Se abre así Vale Entonces Celdas máximas Tenemos que ir Por esta parte Para acá Ok, es de todo derecho Ya he escuchado Con los bomberos Con los bomberos de la 17 Tenemos sus últimas coordenadas Más es imposible Sobrevivir fuera Solo por mucho tiempo Y luego está esto Apareció Un radar No hubo tiempo De examinarlo a fondo Antes de la evacuación Pero los forenses Estaban sorprendidos Y asqueados Además varias personas Vieron al acertijo Rondando por la estación Conociéndolo No debe ser Nada bueno Mira Sé que estás ocupado Pero cuanto hagas Ayudará a salvar vidas Está bien Jim Hay alguien trabajando En lo del espantapájaros Veré que puedo hacer Muy bien Hay un equipo básico Ah, vos seleccionar la misión Iré con ellos Cuando acabe aquí Encontraremos A ese bastardo Seleccionar misión Usa la pantalla Selecciona el próximo objetivo En Ciudad Gótica Al buscar un nuevo Super villano Misión Se agregará automáticamente En la pantalla Si quieres regresar A la misión De espantapájaros Selecciona el icon Ah, ok Ok A ver Yo quiero La historia El canon Me ocuparé de eso luego Mi prioridad es el espantapájaros Buena suerte Batman Che Bobre desgraciado Si descubre lo que hizo En el restaurante No podrá perdonárselo jamás Hey Batman ¿El espantapájaro Se te fue de las manos? Me rompiste la muñeca Por nada Tenemos planes para ti Cállate ¿Este qué le pasó? ¿Qué te pasó amigo? Sigo viendo ese coche acercándose Batman Era como ser un conejo Y estar bajo los focos Me voy Me voy a Voy a entrar con estilo a mi triciclo Genial Eh Ay perdón Se me escapó Perdón Me imaginaba que diría algo así Tengo un momento Y pondré en marcha La función del boss quemador Gracias ellos Menos mal Que te quedaste Quiero agradecer Atropellando gente Atropellando gente Entendí No es que no No sabía por qué Es arriba O sea Esto significa que tengo que ir arriba ¿Me salgo? Fasé en tu ciudad Con un fial de toxina Y unas cuándulas Me subí por el error Así de fácil destruir La seguridad Que te estabas Y cuando amanezca el fin Cuando ciudad gótica Lazca en ruinas Y centre mi atención En el resto del mundo El legado de Batman Ya no existirá ¿Qué es esto? Ah ok Base secreta Oye Yo quiero una así Activar modo detective Ah ok Esto es para poder ver Mira aquí está Usar Y ahora Ah ok Es toda la info que tengo Del Batman Del espantapájaros O que diga ¿Puedo activar modo detective o no? Como que tengo que activar esto ¿No? Ah Tiene que ser el modo detective Activarlo Ah ¿What? Interruptor de activación Ah Tiene que ser acá Supongo No sé cómo vi eso Pero parece que todavía no puedo El análisis de la toxina El análisis de la toxina Entraré en la baticueva Y revolveré tus cosas Lograste separar los componentes Por completo Pero ahí no hay nada que rastrear Y si lo investigamos Con otro enfoque Y si en vez de la toxina Nos centramos en su proceso De fabricación Como no lo vi antes La reacción emite Una radiación única Escanea la ciudad Y busca la señal De energía Nos revelará Donde Crane Fabrica su toxina Movilizar los satélites Nos llevará unas horas No tenemos tiempo Usaré la antena De los estudios de cine Bruno Hablé con mi padre Detesto mentirle Me matará Si se entera De que sigo aquí Sigue Ah Es que el papá cree Que ya evacuamos No detendremos No objetivo Usa la antena De los estudios Para determinar La ubicación Del espantapájaros Entonces Me voy Ok Esto lo quiero hacer Esto lo deseo Ok Tengo que hacerlo Mantener Mira Me siento en el board No, viejo ¿Crees que ya tomó Un paciente? Está destrozado No creo que pueda Me he equivocado Señor Vero Por favor Para Esperaba Esperaba esta noche La ansiaba Cuando acabe El mundo habrá cambiado Para siempre ¿Qué es esto? Voy a hackear El internet El generador Está dañado Tendré que darle Energía A la antena Directamente Hola Señor Díaz ¿En qué puedo Ayudarlo? ¿Está listo El cabrestante Para utilizarse? Funciona Al cien por ciento Ah, es el que nos da Las armas ¿No? ¿Batiala? Recoge El cabrestante Del Cabrestante Del batimóvil ¿Cómo? Tengo que ir entonces Al batimóvil Al batimóvil Lo he visto Ojalá hubiera podido Jugar uno De Spiderman Igual Me está gustando Un montón Este game Cabrestante Sortea Obstáculos Y remueve Obstrucciones Pesadas Probee Energía Eléctrica De alto poder Ok Ok Nada más vino La nave Lo instaló Y ya Como si nada ¿No? Ok Tengo que hacer Esa ruta Tengo que hacer Una ruta Es único En su especie Demonios Puedo Mantener Accionar Cabrestante Tirar No entiendo No entiendo No entiendo Ah ok Lo tengo que lanzar A ver No entiendo Tengo que hacer Tengo que hacer Algo allá Una manera De llegar Pero Me abandonaste A la muerte Yo no tendré Tanta La clemencia ¿Cómo cruzo Hasta allá? Es la pregunta Ah No Me mame Fail No Me mame Voy a dar la vuelta F Trollé ¿Y cómo cruzo De aquí a acá? Es la pregunta Aquí tengo que usar El cabrestante También Pero Ah Mira Aquí está ¿Qué es esto? O sea Como que aquí Pero es para acá No No mame F Del chat Creo que ya vi Que es lo que Tengo que hacer Mira Les voy a decir Que es Aquí miren Ahorita les voy a decir Tengo la idea Creo que debo De conectarme Cálmate 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 Miren Ahí está Ya sé Tengo que conectarlo Aquí Es que es Es muy difícil Controlar Cuando vas Por arriba Se nota Que la Igual Igual Me estoy Deleitando No te caigas No te caigas Maldito carro Maldito carro Es que Es que Es que Al mínimo Que te Desvías Un poco Voy a ir Despacio Aquí Ok Aquí lo que Tengo que hacer Gente Es conecto El cobre Estante Esta cosa Creo que lo tengo Que dejar O tengo Que usar Otra cosa A lo mejor Hay otra cosa Por acá Voy a soltarlo A ver No veo nada Acá Y si me lanzo Así O sea Ven Ven Les dije Lo sabía Ok Sube Lento Ok Bien Nice Se los Dije Vamos a ver Vamos a ver Solo intenta ayudar Ya sabes ¿Está lista la antena? Sí Que mamón eres Batman No mames Que eres toda la popularidad Tú Gracias Horáculo Ver biografía Entonces Oh Dios Ah Nuevo objetivo Usa la antena Del muelle De falcón Para encontrar El espantapájaros Ok Puedo elegirlo Puedo elegir El objetivo ¿No? Seleccionar misión Sí Eso está Ok Tengo que ir para allá No puedo usar el auto Imagino que Se va a quedar ahí Atrapado Así que Tendré que ir con los cables Ríndete murciélago No me vas a encontrar Hasta que yo Quiera Esto es como Ciudad Arkham Tenemos la ciudad entera Para nosotros Los hombres del espantapájaros Vigilan la antena Debo evaluar la amenaza Y planear el ataque Si pasa eso Toda la operación Se irá al demonio ¿Para qué lo necesitamos? Al reino Es nuestro comodín Por si aparece El murciélago Sí Como si fuera a parecer El espantapájaros Dijo que lo hará En mi opinión Cinco soldados Todos armados Si me descubren Matarán al rehén ¿Estás bromeando? Me da cosas a mirarlo Balancearse Entre puntos elevados Si consigo separarlos Será más fácil Neutralizarlos Entonces Tengo que hacer ruido Me imagino ¿No? Apuntar Bandarán Bien Bien Es así O sea Ok Ya entendí Hay tres soldados Más adentro Creen que estarán a salvo Si no se separan Lucius Tengo a tres hombres armados Y un rehén Debo eliminarlos Antes de que reaccionen ¿Está listo? Láminas flexibles Sobre una capa de fluido MR Se moverán más rápido Golpeará más fuerte Y asustará más Envíalo Lucius Ahora Volando Señor Díaz No lo había visto Oh sí Para nada Hizo ruido Yo intentando ser sigiloso Y esta cosa llega ¿Qué es? Es como un gel ¿No? Ah Es otra armadura Ok Esto me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hora de partir Si no veía Que había cambiado La marca Ah No se puede ver La cara Damn Es hora De partir Madres Perros Bien señor Díaz Déjeme que le explique Las capas externa E interna Del traje Están hechas De una malla Entrelazada Con baño De titanio Lo que se encuentra Entre ambas capas Es lo interesante El fluido MR De Díaz Te endurece Como respuesta A los impactos Este tipo De absorción De golpes Le permitirá Realizar contraataques Más fuertes Ok Además La armadura Líquida Es más flexible Que las fibras Que suele utilizar Puede aprovechar La mayor maniobrabilidad Para acabar Con varios objetivos Rápidamente Señor El traje También es compatible Con el mecanismo De eyección Electromagnética Del batimóvil Saldrá disparado Como una bala De cañón Hablando del tema La nueva pistola De razón Lo levantará Igual de rápido No temas Señor Díaz El traje Absorberá Ok Es hora de partir ¿Qué traje la señor Díaz? Active los programas De entrenamiento Con RA Por si quiere Asentar el traje O hacer algunas pruebas Hmm Nah Me vale Madre perrosa Sin ver Intimidación Ah ok Es esto Es que no No sabía esto El traje nuevo Es más ligero Y manejable Sin hacer Pero sabe que se podía entrar así Nice Rescatar Oye Decían que eras rápido Pero nunca vi a nadie Acabar con tres tipos armados así I'm sorry Increíble Estás a salvo Enviaré a alguien Para recoger No es que no me sé los controles Los nombres de los controles Promete que encontrarás a Crane Hay que pararlo lo antes posible Si ya me voy Aún no Tengo que acceder a la consola Oráculo Realicé la conexión Con la torre de microondas Perfecto Hice una llamada anónima A la policía Irá uno Para recoger Al rehén Ok Vamos Conéctate Ah me encanta el traje Ok Las torres están operativas Voy por el espantapájaros It's time Necesito ambas antenas Para detectar las frecuencias De microondas Y de radio En ciudad gótica Si localizo ambas frecuencias En un mismo lugar Averiguaré Donde fabrica su toxina El espantapájaros Receptor de antena Vamos a intentar Necesito triangular Origen detectado Radiación de microondas Las frecuencias De microondas Y de radio Indican que el espantapájaros Fabrica su toxina En químico 6 Aquí Jim La toxina sale De químico 6 Allí Encontraremos A Crane Imposible Tuve un equipo Allí Desde el inicio De la evacuación Como me pediste Crane debió Haberlos comprado O algo peor Estoy en la zona Mi gente y yo Vamos para allá Espera que yo llegue Jim Estoy en camino Necesito ver un poco Comenzar desafío A ver Dice Haz volar a tus enemigos Que supliquen Usa las nuevas Mejoras Y capacidad A ver Voy a probar Algunas habilidades Para saber usarlas Simulación activada Prepárate para morir Prepárate Seguen el rengo Prepárate para sufrir Fenómeno Oh nice Se ve bien Me gusta ese Me gusta ese ataque Continuar Ok ¿Cuál otro hay? Este es de Conviértete en el amo Los cielos Impulso Del resto Nivel 2 A prueba de supremacía A ver Simulación activada Ah ok Va Planeas Pero no puedes dirigir El planero Al 100% Ojo Ah ok Te puedes lanzar Ya entendí Ya entendí Ya entendí Vale Reintentar Ya lo entendí Esta AP Porque que puedas Hacer esto Simulación activada Ah ¿Cómo ganas altitud de nuevo? Simulación patina Ok otra vez Otro intento Simulación activada Ah ok Ya entendí Ya entendí Eso hacia abajo No tienes que caer tanto Pero ya Ya lo entendí O sea Tienes que hacerla hasta abajo Y ganas un poco más de De impulso Está bien Ya lo he entendido Que es lo que importa Y esto es Llama al coche Y lánzate hacia el cielo Aprende a trabajar En el uso y en el arma A ver Eso no lo he visto Simulación activada Ah ok Esto es para lanzarme Acelerar Ah 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 ok Te inyectas fuera Simulación patina Ah Puedes volar Después Ya entendí O sea Puedes hacer que te lance El batimóvil A ver Eso me gustó Espérame Déjame salir Desde la zona Ok Otra vez Último intento Te vas Te vas Te pones En el batimóvil Y cuando llegas aquí Haces esto Y puedes planear Puedo volar Perros Forte Simulación completada Está bien Ya está Sí Imagino que en el aire Lo puedes usar Pero simplemente Estaba viendo eso Para saber Cómo usar las nuevas habilidades Ahora ya Ah es 1600 Como ya Como ya hice Lo de la de esta Lo de la Antena Creo que ya puedo usar El auto Si no me equivoco Voy a ver Carly no va a acabar Con Batman Ni en un millón de años Hay algo más Porque está muy lejos Eso Vámonos En verdad No está tan lejos Pero Solo quiero pretexto Para poder usar el auto Entonces aquí puedo usar eso Oh No What Hola Soy Batman ¿Hay noticias de adentro? Ninguna Creemos que el personal esencial Aún sigue adentro Pero no contesta Ni el recinto A RNS Si continúan vivos Los encontraré Quizás sepan sobre los planes Del espantapájaros Que demonios Agáchate Agáchate Ah se mamo Vamos Fuívanse 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 Vamos Cúbranse No la morir Se muere No podrás sentir este error Manténlo alejado De Químico 6 Ya tendrás Tu venganza ¿Cómo te va esta noche? Está alto Se voy a bajar un poco Yo si lo siento alto El game Déjenle abajo Un poquito Porque si Ya me estoy dejando Medio sordo Mix Es que Voy a bajar A 14 Creo que conquiste 14 está Perfecto Eh perro Tranquilo Estamos chupando tranquilos Viejo amigo Ah la madre Uno versus cinco Bueno uno versus todo Impide que el espantapájaros Detone la bomba del miedo Wow Hay un montón de enemigos Oráculo Sea quien sea este tipo Ha reunido un ejército Dame un nombre Bien Aquí encontramos algo De un equipo de operaciones Infiltrado en Venezuela Descubrieron unas instalaciones De entrenamiento Con soldados Con esa insignia Se tiene poca información Sobre su comandante Se sabe su nombre El caballero de Arkham Es todo lo que tengo El caballero de Arkham Míratea sus datos Tengo que saber Que planean Algo más Hay un grupo De trabajadores De químicos 6 En el lugar Ellos nos ayudarán A localizar Al espantapájaros Y la bomba Hay que encontrarlos Cada trabajador Tendrá un chip descriptivo Si accediese A sus datos personales Los rastrearía Hay una terminal De seguridad En una cabina cercana Inténtalo Hay cinco soldados Armados y peligrosos Tengo que ocuparme De ellos Antes de poder Acceder a la terminal Escuchen El espantapájaros Dijo que la reacción Ya casi ha terminado La evacuación De las instalaciones Empezará En 30 minutos ¿Con qué ha empezado? Eso parece Esto es lo que más me gusta Sorprenderá a la gente Los helicópteros En el horizonte Haciendo mil pedazos Al objetivo ¿Y cómo es que no estás En uno de ellos? A otra noche Comí algo En mal estado Malditas raciones Aún siento Que no es suficiente Qué asco Sí ¡Eh, perro! ¿Dónde estás, perro? Hay uno, dos, tres ¿Cuánto tiempo necesitan? No podremos aguantar Toda la noche El espantapájaros Batman está aquí En el pasillo central ¡No! ¿Pero por qué? Perdigón de humo ¡Voy por ti, bastardo! ¡Cállate, perro! ¡Cállese! Es seguro accederá a la terminal Vamos La terminal Está aquí ¿No eran cuatro nomás? Veamos si Oráculo tenía razón Conexión de datos activada Descifrando Alguien tiene que actualizar Su protocolo de seguridad Vámonos Oráculo Tengo los códigos Puedo usar el batiescanner Desde un punto elevado Para encontrar a los trabajadores Bien Te marqué la estructura más alta De la zona en el mapa No te caigas Creo que ya sé Qué puedo hacer La estructura más alta En el mapa No tengo ningún indicador 202 metros Ah, ok Es allá Vale ¿Va a ser difícil Llegar para allá? No creo Supongo que voy a ir por acá Perfecto Puedo activar el batiescanner Y buscar a los trabajadores Batiescanner, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es un poco pretencioso Que le pongas batiescanner A todo lo que usas? Pájaros y el caballero Te las transmito No tenía la mira Analizar y mantener Todavía no lo hemos abatido Paciencia No, ya esperé demasiado Batman morirá Esta noche ¿Por qué lo odias tanto? Tú nunca lo entenderías Pronto te vengarás Esta será su última noche Tenlo por seguro ¿Tienes idea de quién es El caballero de Arkham? Es como si los dos Tuvieran algo en común Me he ganado muchos enemigos Faltan uno más Ya está Funcionó Veo cinco registros De identidad Dentro de la instalación Esperemos que sigan con vida Ok Tengo que ir uno por uno Me imagino, ¿no? Voy a ir de acá De la esquina primero Se ve más fácil Ah, me vio Eh, perro Tranquilo Voy a chupar tranquilo aquí Eh, perro Ah, ok Ya vi Ole Toma No está el Mejorar ¿Qué puedo mejorar? La única forma de rescatar Al trabajador Es tirar la pared Tengo que meter El batimóvil En el complejo Abre la puerta Principal de aquí Me coja Ok Y dónde pide El Antes debo abrir La entrada de la fábrica Entonces podré meter El auto Ok Ah Entonces tengo que Volar Espérame Aquí está El tipo ese ya cumplió su propósito ¿Por qué lo mantenemos con vida? Qué desperdicio de recursos ¿Veces el único en el router interrump? No te preocupes Nada Un simple fallo Bien, ya empezó Hola Amigos ¿Cómo va todo, eh? Lo siento por esos desgraciados Que llevan semanas encerrados Toma 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 Ya está Ok Puedo abrir la puerta Oráculo Mataron a uno de los trabajadores Diablos Hay que detenerlos Escucha Accedí a la red de comunicaciones De la milicia Ahora podrás oír Todas las transmisiones Del canal principal Gracias, Oráculo Sé cómo meter el batimóvil En el complejo Pagarán por esto Todos Ok La puerta está abierta Vamos por el auto Ok Ay, no, espérame Hay que reconocer que son optimistas Con el cañón de 60 milímetros Puedes penetrar su blindaje Pero necesitarás varios impactos directos Para destruirlos A la madre ¿Qué bueno? Woo ¡Woo! 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 ¡Golpeo a través de la protección tal y como dijo! Busca rehenes. Mantenga las comunicaciones de radio no imprescindibles al mínimo. Estará escuchando. Estás escuchando, ¿verdad, Batman? Escucha esto entonces. A todas las unidades de Ciudad Gótica, la Operación Salvador ha comenzado. Cada uno tiene un papel que cumplir. Todos lo conocemos. Procedan y cierren esta condenada ciudad. En una hora. Quiero ver nuestras manos estrangulando a Ciudad Gótica. ¿Qué diablos? ¡La pared se viene abajo! ¡Ole, perro! ¡Vámonos! ¡Fuga! Ah, está cerrado. ¿Presiona para qué? ¡Ey! Está vivo todavía este. Ok. Pero me parece mejorar. Mejoras de diastecas. Conseguí hasta equipaste. Las siguientes mejoras de Atex. Hell, explosivo, eliminación. Ok. A continuar. Utiliza la batalla de Atex para ver la lista de movimientos o ganar puntos de mejora de Atex. Progrese en cualquier misión o cual busque llenar P para mejorar el batitraje, el batimóvil y tus habilidades. Consejos. Cazar a los números super... numerosos super villanos de Ciudad Gótica es la forma más rápida de conseguir mejoras. Ok. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo mejorar combate, puedo mejorar batitraje, dispositivos... Ok. Como que el batitraje. Le puedes dar como que... Es esto, dice. Anclaje, cortina usada, enemigo, ejecuta directamente una eliminación. Ah, ok. Eso es para cuando caigas. Ok. Esto es. Protección. Protección. Tengo tres más. Creo que voy a mejorar este también. Este. Y ya no me alcanza. Así que me quedé sin experiencia. Ah, estos también valen. Ok. De hecho, no tengo varios. Tengo para este cuatro. Pero solo tengo cero. Así que no puedo. Bueno, ya. Como sea. Ya vi. ¿Y cómo abro esta mierda? Eh. ¿Qué pedo? No mames, güey. Es el malote. Sí, ya. Ya voy a terminar, de hecho. Un rato. Porque es muy noche. Si es apenas una magia de abandonar la habitación, habrá fuego. Ah, y cuidado con el símbolo del murciélago. Es una arquimaña. Su corazón es más fuerte ahí. Apunten primero a los hombros, son su punto débil. Luego disparen a las partes donde se juntan las placas. Por favor. ¿Dijiste algo? No lo metas en esto. Siempre dependiendo a los desvalidos. Eso es lo que me gusta de ti. Qué predecible. Por eso vamos a ganar. Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Sabemos cómo piensas. Está enojado. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? En tu jefa. ¿Dónde está? ¿Quién diablos es este tipo? Quítate la máscara. Solo intento decidir a cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto. La idea... La idea es matarte. Aunque primero... ¿Qué haremos sufrir? Tenemos el objetivo. Da la orden. Y termino con esto ya. Ciudad Gótica será nuestra. No lo comprendes. Con este hombre no hay segunda oportunidad. Da la orden. Y aniquilo a este gusano. Ya... Y aniquilo a este gusano. Me salvé. Ahora tú, Ben. Ya estás a salvo. No tienes ni idea, Batman. Él espanta pájaros. Él... Pues cálmate y cuéntame lo que sepas. Llevan horas en la planta. Trajeron camiones, armas, soldados, materiales peligrosos. Saben muy bien lo que hacen. Está produciendo una cantidad enorme de su toxina. Esto es malo. Muy malo. Muy malo, boys. La nube de gas podría llegar a cubrir toda la costa este. ¿Dónde está el espantapájaros? No. No tengo idea. Solo sé que su plan sigue adelante. Y que tiene un maldito ejército a sus órdenes. Vamos mal, Batman. Lo detendré. Pero primero te sacaré de aquí. Espera en el batimóvil. ¿Encontraste a Crane? Todavía no. Es aún peor. ¿Cuán peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande como para cubrir toda la costa este con toxina. Llévate a tus hombres lejos de aquí. Vayan al TPSG y enciérrense. Que nadie salga. Sacaré a mis hombres de las calles, pero yo no me muevo. Envíame a los que encuentres. Jim, es muy peligroso. Lo detendrás. Sé que lo harás. Ay, mierda. Me equivoqué. Ups. Amo Bruno, hay tanques de la milicia por toda la ciudad. Ciudad Gótica está invadida. No quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de Crane. ¿Tengo que rescatar a todos uno por uno? Sabía que no nos fallarías. Aún no he terminado, Jim. Voy a volver por los demás. Pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque es muy tarde. Así que vamos a dejarlo aquí, gente. Ya se ha guardado, así que no pasa nada. Luego lo vamos a continuar. Ya veo por dónde tengo que ir más o menos. Y pues nada más, gente. Vamos a cerrarlo. Gracias por haber visto el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Nada más para... Ya está. Me voy a salir. Y ya está. No, son mentiras. Nice. Buen game. Me está gustando esta buena historia. Mañana lo jugaremos más temprano. Obviamente ahorita es súper tarde. Y mañana es lunes. Así que... Pues qué más. Nada más, gente. Descansen. Lávenselo. Los veo mañana. Ok. Y pues gracias por haber apoyado el stream. Gracias.